Las pruebas en contra de un acusado de asesinato son demoledoras. Sin embargo, este cuenta con un prestigioso abogado. En cine se proyecta Testigo de Cargo con Tyron Power y Marlene de Trigg. Adaptación de una obra de Agatha Christie. Miércoles, 17 horas. En el ciclo Tchaikovsky, la Sinfonía número 6, con la Orquesta del Teatro Marinsky, bajo la dirección musical de Valery Yardjev. Miércoles, 20 horas. Antes de realizar una obra artística, ¿es necesario un proyecto? ¿Qué tanta espontaneidad o sistematización requiere esta? Hasta que lleguen, entonces me entendí que la arte era sobre comunicación. Estaba aprendiendo cómo comunicarse con la enseñanza. Y luego la arte infectó mi clase. Los imprescindibles Arte 21 presenta Sistemas, miércoles a las 21 horas. La arquitectura románica francesa tiene en esta pieza maestra una de sus más características representaciones. Las tours sirven de señal. Visible de loin, él muestra la voz al pèlerín y afirma la monumentalidad del bâtiment. Arquitecturas presenta la Abadía de Sanfua de Cong. Miércoles, a las 22 horas. En el compartir lo que se tiene en común, el disfrute de la música entre amigos, se encuentran los tonos de este sexteto. Y que genere expectativa en ellos y ganas de seguir escuchando a nuestra música, que es el sentido de todo. En Metrofónica, acércate a Galgo. Miércoles, 22.30 horas. Basado en la tragedia de Romeo y Julieta, este musical es simplemente uno de los grandes íconos de Hollywood. Butaca Unam presenta Amor sin barreras de Robert Weiss, con Nathalie Goode, Richard Weimer y con la inolvidable partitura de Leonard Bernstein. Miércoles, 23 horas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!